Karen Caro agredió a su exesposo y a la novia de este. En las últimas horas se ha viralizado un grave caso de abuso. Así es como lo escuchas. El reconocido cantante Luis R. Conríquez se vio envuelto en un violento altercado con su exesposa. Las redes están que arden. El intérprete de música regional realizó un video donde muestra la agresión que llevó a cabo Karen Caro. Todos los usuarios quedaron perplejos. Pero la verdadera pregunta es ¿por qué Caro ha actuado de esta manera? Recordemos que Conríquez se encontraba de vacaciones con su novia Ivette Camacho. Parece ser que a la exmujer del intérprete no le ha gustado nada esta situación. Llevar a su nueva novia al mismo lugar de vacaciones definitivamente la presencia de Camacho desató el caos o más bien el infierno. El incidente capturado en un video publicado en su cuenta de Facebook reveló una pelea desgarradora donde Luis intentaba proteger a su actual pareja de los ataques de su exesposa y otros acompañantes. ¿Acompañada? Sí. La expareja no fue sola. Según el cantante mexicano, Caro llegó con su hermana, su mamá, su amiga y algunas acompañantes más. Desde el momento en que entraron, Luis resalta que todas se le fueron encima a su novia. Por este motivo, él intentó separarlas y cuidar de Camacho. Esto no parece haberle servido de nada, pues la pobre Ivette quedó como camote morado. Ya me estoy poniendo nervioso. En realidad, la usaron de saco de box. La controversia no se detiene aquí, ya que los comentarios de los internautas se centran en si Luis fue infiel a su esposa durante su matrimonio. Algunas incluso defienden a Karen detallando que se lo merece por infiel y les parece absurdo que ahora proteja a su nueva novia. ¿Será acaso que Ivette Camacho fue la manzana de la discordia? Sin duda, muchas soltaron esta teoría tanto en las redes de Conríquez como en otros videos. No obstante, otros internautas expresaron que ningún tipo de violencia es justificada y están criticando a quienes apoyan a la ex mujer del cantante. Y es que debemos tener dos dedos de frente. Todo tipo de violencia debe ser castigada, sin importar si es hombre o mujer. Ciertos famosos también se hicieron presentes en los comentarios de la publicación de Luis, algunos como el cantante Peso Pluma. Así como lo escuchas, el mismísimo que le fue infiel a Nicki Nicole se encargó de apoyar a su padrino. Entre infieles hay que apoyarse, pero eso no quita que la actitud de Caro fue terrible, o mejor dicho, desastrosa. Se denigró a tal punto que dejó mucho que pensar. ¿Enseñar conversaciones privadas? Un poquito de por favor para nuestra querida Karen. Ni Cristian Nodal se atrevió a tanto. Terrible. Definitivamente el mundo está patas arriba. Sin duda, el tema de la infidelidad ha estado circulando en las redes sociales desde hace semanas, alimentadas por insinuaciones hechas por la ex esposa de Luis. Sin embargo, el cantante ha aclarado que él y Karen se separaron el 8 de enero y que están en proceso de divorcio. ¿Pueden creerlo? Entonces, ¿por qué Karen ha reaccionado así? Igualmente, hay que pedirle un poquito de por favor también a nuestro querido cantante. Y es que, ¿a quién se le ocurre llevar a su nueva pareja al mismo lugar que compartía con su familia? Y aquí viene lo peor de todo. En pleno proceso de divorcio. ¿Es en serio? ¿Cuál es la necesidad? Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Ante esto, tenemos una posible explicación para la actitud de Caro hacia su expareja. Pero ojo, no es una justificación. Sin embargo, podría ser un motivo o la gran razón. A través de las redes sociales del influencer Chamomique, todos sus usuarios se enteraron de una impactante noticia. Todos han quedado asombrados. Parece ser el motivo por el cual Yvette Camacho ha puesto en privado sus redes sociales. Aquí te traemos la bomba. Así que prepárate en 3, 2, 1. ¿Está la nueva novia de Luis R. con Ríquez embarazada? Después de que surgieran rumores sobre un posible embarazo, la actual pareja del cantante ha salido a desmentir estas afirmaciones, respaldando la versión de su pareja y revelando más detalles sobre el incidente. Solo nos queda creer en lo que dice la actual pareja. ¿Será verdad? El drama sigue aumentando tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Y tú, ¿qué opinas? Recuerda que tú tienes la última palabra. Déjanos tu comentario y dale un me gusta al video si te ha gustado. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Oscar Barajas es criticado en redes por burlarse de Kimberly la más preciosa. Te sorprenderá escuchar todo sobre esta polémica. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV